Esa verdad que no molesta El beso para festejar Diez mil canciones de protesta Y un amigo más que abrazar Esa guiñada que conmueve Esa mano que hace dudar Digo paraguas cuando llueve Una joda más que aguantar Otro miedo más que aplastar Y así vivir la alegría De sentir la vida mata De principio a fin El desamor No hay alegría sin dolor Y todavía falta lo mejor El sueño que anda en la avenida Sube la bronca una vez más La relación que no termina Una apuesta más que lográs Una pena que no lloras Y así vivir la alegría De sentir la vida mata De principio a fin El desamor No hay alegría sin dolor Y todavía falta lo mejor Me brota un llanto Me brota un llanto Que solo alimenta La más lenta frase De vivir la alegría sin dolor Y me nacen flores Desde las heridas Que mi vida Huele sin temor Vienen de los esfuerzos sobre humanos Y van a la canción Y van al rezo Y van dejando por el aire impreso Un olor de herramientas y de manos ¡Muchas gracias!